Llegó el mes de abril y con él nuevos títulos a las plataformas streaming de Claro Video, la que cuenta con los mejores estrenos, series, documentales y dibujos animados, gracias a su catálogo constantemente renovado para que disfrutes de grandes producciones en tus géneros favoritos. A través de la plataforma Claro Video, nuestros clientes disfrutarán desde su casa del mejor entretenimiento cargado de aventura, romance, acción, entre otras historias increíbles del séptimo arte. Esta plataforma es actualizada mes a mes con el mejor contenido audiovisual para el deleite de todos los nicaragüenses, claro que sí. Dentro de los estrenos que están disponibles para este mes se encuentran Zumbi Land, Casa Fantasmas 2, Chappie, Satura, Una Aventura Espacial, Doble Dragón y Jurassic World. Adicional para los más pequeños del hogar ya está disponible El Mundo de Big Man y Tommy Jerry, a fin de que sigan disfrutando del mejor contenido multimedia en sus hogares. En cuanto a las series, ya se encuentra disponible Yo Quisiera Temporada 2, Impact Trail Jokers Temporada 2, Power Temporada 2 y Mars The Shield, todas ellas ideales para los que prefieren contenido de maratón. Para recrearse con estas y más producciones de Claro Video, las y los nicaragüenses deben ingresar a www.clarovideo.com desde una PC o la aplicación en teléfonos y tablets Android, iOS o Windows. Para así ver todo lo que quiera en cualquier dispositivo, a tan solo 6.50 dólares con cargo a las facturas de servicios móviles, líneas fijas, Internet o Claro TV. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.